Usted tiene mucho que decir y nosotros escuchamos. FTV Noticias visita su barrio, su comuna, su casa, porque ustedes son la noticia. FTV Noticias. FTV Noticias. La violencia es un tema que lastima a todas las sociedades, no discrimina y lamentablemente en todos los estratos sociales su presencia fragmenta lazos culturales y familiares. FTV Noticias. Es mejor hablar, es mejor decir las cosas de una manera como uno diría decente. Muchas veces se suele gritar bastante para saber que al final la familia tiene que hacer las cosas. Invitarlos a no agredirse. Tolerancia también va en no lesionarse, en no pegarse, en no empujarse, en no causarse maltrato, en no echarse las cosas como uno suele decir, las cosas en cara. Es necesario hablar del tema porque muchas veces sin darnos cuenta se afecta la integridad y el respeto que merecen otras personas por falta de tolerancia. Para pelearse necesitan dos, entonces cuando uno ignora muchas veces estas situaciones que nos causan estrés o mal genio, estamos o somos un poco más felices. También hay una violencia que es al interior de los sectores o los vecindarios, los conjuntos residenciales, muchas veces se va por los ladridos de los perros, por diferentes situaciones. Por ello es importante que cuando tengan la necesidad de acudir al Código Nacional de Policía lo hagan. Recuerde que los temas de salud oral son muy delicados, por eso debe acudir a los mejores profesionales. Ellos se encuentran en la Clínica Loyola. La Clínica Loyola es un centro de especialistas en odontología de altísima calidad. Desde hace más de 30 años ha desarrollado las técnicas de implantología, mediante el uso de tecnología de punta a nivel mundial. Para la clínica, la atención de pacientes adultos en Fusagasugá es muy importante. Nosotros somos expertos en regeneración de hueso, porque en muchos consultorios ustedes podrán haber ido, les dicen no, no les podemos poner implantes por la ausencia de hueso. No, nosotros hemos, desde hace 30 años, implementado el sistema de regeneración de hueso, donde nosotros creamos hueso con la sangre propia del paciente. No lo rechaza porque es del propio paciente, de tal forma que recurran, hagan la consulta, la valoración nuestra no vale nada. Nosotros tomamos unas radiografías con unos equipos muy modernos que tampoco cuestan dinero y aprovechen y por lo menos consultan y ven las alternativas que existen. La clínica Loyola está certificada y no solo cuenta con los mejores equipos, sino también con los mejores especialistas y con la más amplia experiencia en sus campos. Nosotros somos un cuerpo médico odontológico, donde nosotros tenemos todas las interconsultas por el cardiólogo, por el internista, por el nefrólogo, de tal forma que a un paciente que operemos le vamos a minimizar los riesgos, porque si algo tiene Loyola es la seguridad de su vida y de su salud. Todos son acreditados, gente con mucha experiencia, la mayoría contamos con más de 30 años de experiencia en Colombia, todos son profesores universitarios y directores de departamentos de las principales universidades de Colombia. La clínica Loyola Fusagasugá se encuentra ubicada en la carrera 26A, número 1A-102, Barrio San Jorge, detrás del pueblito fusagasugueño. También puede comunicarse a los teléfonos 872-6078 o al 310-482-9787. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!